¡Te hice una pregunta, Javier! ¿Vas a dejar que se rían de nosotros, de nuestra cara? ¿De verdad no piensas hacer nada? Te desconozco, Javier. ¡Ay, no! Y ahora, ¿qué? Suéltame. Ahora, ¿qué? Javier, suéltame. Mírame, ¿me desconoces? Eso viniste, ¿no? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Escúchame bien, pedazo de cretino! Si tú no piensas hacer nada para controlar a la perra de mujer que tienes, pues yo sí no voy a dejar que me robe a mi marido. ¿Me escuchaste? ¡No lo voy a permitir! No lo voy a indomébeto. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Gracias por ver el video.